Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, soy Guillem Hill, estamos como no con el bueno de Aleix y hoy vamos a ver una doble técnica, son llaves de piernas, vamos a ver primero una muy básica que es la que usó Gordon Ryan para ganar su pelea en 11 segundos en el ADCC de hace dos años, el knee rip y el outside heel hook, el heel hook exterior, y luego veremos un contraataque que ya es un poco más de avanzados o Juni Lock de Juni Ocasio, que es un contraataque que funciona muy bien. Primero veremos el heel hook exterior, outside heel hook, entrando desde el ashigarami recto, es algo muy común, es una entrada que se utiliza un montón, cuando estamos por debajo de las piernas del oponente, subimos la cadera y nos pillamos así, nos pillamos aquí, esta va por el interior, hay dos escuelas, es una que te dice que va así, que es más en la vieja escuela y en la nueva escuela creo que es mejor, esta pierna irá detrás del otro muslo y lo que haremos será estar apretando los muslos y esto va apoyado en su cadera. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos desde aquí? Hacemos el knee rip, lo que hacemos es cruzar esta pierna y estamos doblando su rodilla, esto es lo que se llama el rasgado de rodilla, el knee rip. ¿Y para qué sirve esto? Lo que hacemos cuando pasa esto es que se está exponiendo su tobillo y desde aquí podemos coger el tobillo, finalizar o mejor incluso aún con la otra mano. Yo siempre para finalizar un heel hook necesito estar apretando con mis muslos su muslo, si su rodilla pasa de la línea de mis rodillas y está por encima, aquí estará apretando su espinilla, la parte de abajo de su pierna y esto no me va a servir, necesito estar aquí arriba. ¿Y qué pasa? Que cuando voy a hacer esto, él dará un golpe, exacto, y sacará la pierna, solo que consiga sacar un poco la rodilla, ya ha conseguido escapar. Entonces estamos aquí en el ashigarami y generalmente cuando no valen los heel hooks, ¿qué haremos? Subiremos la cadera, las rodillas irán hacia ese lado y lo iremos a derribar. Pero ahora haremos lo contrario, lo que hacemos es las rodillas van hacia adentro y esta cruza con fuerza, y a la que cruzo con fuerza, su tobillo se levanta. Casi mejor que ir con la misma mano, podemos ir con la contraria. Y desde aquí necesitamos estar presionando para que su rodilla esté por debajo de la línea imaginaria que hay entre nuestras rodillas, estamos presionando su muslo y desde aquí podemos finalizar. Aquí lo vemos en acción cuando Gordon Ryan se cuela por debajo de las piernas de su oponente y entra el ashigarami recto. Buscando equilibrarse, su oponente se ladea e intenta pegar un tirón, pero no hace muy buen trabajo empujando las piernas, quedando su rodilla atascada entre los muslos de Ryan, el cual cierra el heel hook y el resto ya es historia. Entonces, ahora Leish me tiene con el ashigarami recto. Cuando estamos aquí, ¿qué queremos? Estar poniendo peso en nuestra pierna. Mientras nuestra pierna tenga peso, no hay ninguna llave que nos pueda hacer. Pero él, si va a hacer el rip, exacto, consigue que nuestro tobillo se levante. Nosotros necesitamos sacar la rodilla de aquí dentro, pasarla al otro lado de su muslo. ¿Qué haremos cuando hacemos esto? Vamos a aprovechar la fuerza para seguir girando, pero lo que yo necesito es bajar sus piernas. Ir a buscar las dos. Iré aquí a la punta, cogeré a la punta de todo, los dedos de los pies, y esta irá a coger también aquí la espinilla. Y ahora lo que necesito hacer es seguir girando y sacar la rodilla hacia afuera. ¡Pum! Aquí. Ahora cuando estoy aquí, fijaos, la rodilla está aquí. Cuando estoy aquí, esta mano, que no he soltado, voy a llevármela justo aquí, debajo de la axila. No la llevéis aquí arriba de todo, sino que la lleváis aquí, a la altura de las costillas. Ponte un poco más para aquí. Aquí, a la altura de las costillas. Y ahora, aquí cerramos el hip hook. Ahora lo vemos un poco desde este lado. Él va a hacer el rip. Si mi tobillo se levanta, yo necesito golpear aquí y sacar la rodilla. Ahora mi rodilla está afuera. Ahora desde aquí, esta pierna que tengo cogida, me la acerco debajo de la axila, pero no arriba de todo, sino aquí en mitad de las costillas, a poder ser. Aquí lo uso para presionar hacia abajo. La llevo hacia aquí abajo y esta hora aquí cierra el hip hook. Puedo ir a cogerme así, por ejemplo. Es una buena manera de tenerlo aquí bien cerrado. Y ahora tenemos varias opciones. Puedo tirar simplemente hacia arriba. Si él se queda quieto, la más bestia, iré a dejarme caer en esa dirección. A la que voy hacia aquí, bueno, él me está frenando ahora, pero es que ya antes de que toque el suelo, le habría explotado. Entonces, si voy a hacer esto, tengo que estar muy preparado para soltar. Porque yo me estoy dejando caer y antes de que yo toque el suelo, su rodilla ha dejado de existir. Él va a tener que picar súper rápido, pero yo tengo que ser rápido también en soltar. Está en entrenamientos, diría de no hacerla. Y la otra opción que sucede mucho es que él gira. Cuando voy a coger aquí, él va a girar. Entonces, tengo que estar preparado yo también para girar. ¡Pum! Y aquí lo paro, ¿sí? Esta pierna, fijaos. Siento aquí un poco de lado. Esta pierna ha ido aquí y esto lo va a frenar, ¿sí? Hago fuerza con la pierna hacia él. Y esta otra, la mejor opción, es ir por encima. Si conseguís sacarla, venís por aquí de encima y frenáis. Y ahora desde aquí es que esto ya está. Antes de que pueda hacer nada, ya estamos aquí rompiendo. Repetimos una vez más. Yo voy a entrar hacia él. Él pasa y entra a la Shigarami, ¿sí? Va a hacer el rip. Tengo que empujar y sacar la rodilla. Lo que voy a hacer también, que no lo he dicho, es ir un poco hacia él, ¿sí? Voy a sentarme encima suyo. Bueno, fijaos, mi rodilla ahora ya está afuera. Tengo que vigilar, porque él puede llevar esta pierna por aquí, pam, y la vuelve a meter dentro, ¿vale? Entonces, yo necesito con las dos manos estar empujando hacia abajo. Aparte de que con esta pierna, fijaos, la teníamos aquí detrás. Yo necesito tirar hacia abajo para poder sacar esta y girar. Y ahora, una vez he girado aquí, esta resbala hacia abajo y la pillo en mitad de las costillas. Pam, aquí y aquí. Ahora, desde aquí, simplemente tirando hacia arriba, rompemos. Si solo queremos hacer el bruto, nos tiramos en esa dirección, ¿sí? Y también rompemos. Y si no, si cuando estoy aquí, él ya empieza a girar, ¿sí? Tiro que ser rápido y lo cazo aquí. Ahora él va a intentar levantarse, efectivamente. Pum, puedo estirar la pierna para mantenerlo abajo y esta otra va encima suyo. Y desde aquí, simplemente tiro hacia mí. De acuerdo, pues tenéis que ir con mucho cuidado al hacer esta técnica. Es un counter que es muy rápido, ¿sí? Hay mucho... le das muy poco tiempo al oponente para palmear. Entonces, ya es para experimentados, que sepan lo que está pasando. Es el mismo que popularizó el Z-Lock, que es otra probablemente de las técnicas más peligrosas con la que yo he visto que más rodillas se partían en los últimos años en competición. Así que id con mucho cuidado. Yo os lo explico, pero tened cabeza a la hora de practicarla. Y nada, le damos las gracias al vuelo de Valais, que hoy ha estado aquí temblando. Y recordad, a partir piernas... Sin moderación. Eres un bárbaro. Y esta otra va encima suyo. Y desde aquí, simplemente, tiro hacia mí.